Bienvenido a la experiencia de la transformación Meiwa, un toque japonés para tu hogar. Con las películas Meiwa, puedes decorar y hacer lucir cualquier espacio en cuestión de minutos. Es fácil, solo desprende la mica de protección, rocía un poco de agua sobre la superficie y coloca la película que hayas seleccionado. Presiona sobre el producto para que se adhiera correctamente. Las cenefas decorativas Meiwa cuentan con adhesivo que no maltrata las superficies. Solo asegúrate de que el lugar en donde las colocarás esté limpio. Desprende y aplica. El tapiz adhesivo te permite generar sensaciones cálidas y modernas en tus paredes. Solo desprende y coloca en superficies lisas. Meiwa trae a México una línea de manteles especial para esos momentos inolvidables. Además, conoce la línea de manteles adhesivos con texturas de madera y siéntete realmente en un nuevo lugar. Meiwa transforma tu hogar. Productos exclusivos de Parisin.